¿Qué es Fátima? 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 músicos no es cierto, pero sí es cierto que no hay mucho, entonces que tienen que formarse muchísimo, de hecho a lo mejor tienen que formarse desproporcionadamente o tienen que sobreformarse porque tienes que destacar, entonces que no es ninguna tontería compaginar esta carrera con una carrera de conservatorio o con un magisterio musical y luego formarte en idiomas, fundamental y hacer máster o sea, hay trabajo sí, pero hay que estudiar un montón porque hay poco y hay que destacar, pero que bueno que una vez que se consigue merece la pena y al final si es que estás haciendo lo que te gusta aunque tengas unos años de sacrificio intenso lo vas a disfrutar el resto de tu vida entonces pues bueno que no se conformen con un 8 si pueden tener un 9 y que muchos años